ah digo que se ha visto la pared final de allí por aquí no pero ahí desde el camino lo vamos a ver si consigo subir si tomo carrerilla chupao, tiene buena pinta madre mía, donde se mete el personal todo esto es nuevo, que todo esto es nuevo yo flipo por donde suben, es que es para flipar bueno, podemos ver que hay acuerdos perfectamente a la vereda no sabíamos que por aquí, se ve más que así no sabemos que hay salida entrada que hay y aquí se nos corta el rollo yo creo que por la derecha se va a poder por la derecha se va a poder me va a bajar se podría, pero me bajo gargajo pero se puede eso ha sido precaución máxima esto lo vimos el otro día y yo dije ay, 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 ay las mata pues se le suben por la caja por aquí se puede perfectamente por aquí se puede perfectamente por ahí se puede perfectamente por ahí se puede perfectamente vamos a ver el camino por ahí se puede perfectamente por ahí se puede perfectamente y a lo mejor se puede hasta seguir he dicho por aquí por ahí y a lo mejor podemos seguir un poco y en un momento dado para la vallacuervo y volvemos al principio es difícil de salir ¿no? ¿no? luego por aquí no va a ponerse ¿eh? ¿podría? ¿qué podría? por aquí va a ser que no pero mira que veredilla que se mete allí y es posible que no suba esa es la verdad que está poniendo en aquel lado creo que tiene paso allí si por eso digo que es posible que no suba vamos a echar un ojo a esta de atrás si se puede esta es la mejor la emérita aquí no hubiese venido mejor la emérita no hubiese venido mejor aquí ya el camino sigue por aquí ya subí pero sigue no no que se caramba no que se caramba no 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 no